Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo os vengo a traer iba a llamarle favoritos de enero pero bueno, como he hecho hace poco los favoritos del año y había alguno que repetía y tal pues en vez de hacer favoritos lo que voy a hacer es a partir de estos meses, a ver si puedo todos los meses es hacer los más usados del mes, digamos que los más usados pueden ser favoritos porque te gusten mucho o puede que no, puede que les estés gustando mucho porque quieras acabarlos o porque, no sé, porque les tengas hace mucho allí o bueno, pues por lo que sea lo estás usando en ese momento más pero bueno, ya os digo que no tienen por qué ser favoritos algunos sí que coinciden que estoy usando mucho este mes de enero o sea, que he usado mucho este mes de enero que ya estamos en febrero y que es favorito y otros pueden que no que lo haya estado usando mucho pero que no tiene por qué ser necesariamente un favorito bueno, voy a empezar por base de maquillaje que bueno, más que base este mes estoy usando esta combinación que es la BB Cream de Kenwell que sabéis que me gusta mucho que a mí se me había acabado y me ha dado maria en una que ya tenía y bueno, ya la tengo ahí también casi temblando es que la uso a diario, a diario y esta que es la hidratante con color de Essence que esta no es que sea favorita pero bueno, hace su apaño y la verdad que quiero acabarla porque esta sí que la tengo igual hace un año y ya el olor me... no sé yo creo que olía así desde el principio pero como no me da mucha confianza lo que hice fue echármela un día para probar y vi no en toda la cara sino en un tramillo y vi que no me hacía ninguna reacción ni nada y entonces la he decidido usar lo que sí, como me gusta mucho más es usar las BB Creams pues eso porque... pues porque tratan y porque una hidratante con color pues es como una base que bueno, te la echas y la piel pues aunque sea hidratante con color pues no respira del todo y tal y entonces prefiero echarme debajo ahora la BB Cream esta de Kengolin en concreto que además es el color claro que es bastante clarito y luego esta que la cogí en el tono medio que además me va un poquito oscura pues la he hecho... no las mezclo porque prefiero, ya os digo prefiero echarme debajo esta que me da como más confianza y luego encima echarme un poquitito de esta pero nada, una capita muy finita y a ver si la acabo ya y por ejemplo este ya os digo que esto no sería un favorito si lo estoy usando mucho y tal pero es más que nada para acabarlo pero esto probablemente no vuelva a comprarlo cuando la acabe sin embargo esta sí que puede ser un favorito que es más esta ya fue favorito del 2013 bueno pues eso que van a ser 10 productos que bueno ese es como si fuera uno porque lo estoy... es un poco de trampilla pero bueno es que lo estoy usando lo estoy usando junto la verdad la base de Essence no la usaría sola y la BB Cream de Kenwell que me está un poquitín clarita probablemente tampoco entonces es como un pack bueno otra cosita que me está gustando bastante es estas brochas de Eleven ya os saqué una en favoritas la grande de abanico que es con la que me he hecho el bronceador y eso y bueno esta es de la misma marca de los bazares pero esta es como veis muy finita y yo la uso en este caso es bastante... a ver es blandita pero... o sea ni es muy blandita ni es muy dura tiene la... no sé la consistencia perfecta para mí para hacerme esta zona de aquí hoy lo llevo con una sombra no sé cualquier sombra ahora le estoy dando mucho tute a esta de... de esta paleta de Kiko pues por ejemplo a esta la pongo con este pincel por aquí por debajo un poco de las pestañitas y también por encima entonces si lo que... pues estoy usando o esa sombra o esta también del trío de este de Kiko que también me gusta mucho cualquiera de estas dos esta si quiero dar un poco más de oscuridad y un poco de brillito y esta si la quiero más sencillita pero bueno hoy en concreto llevo esta de aquí esta que entonces lo que os digo que lo quiero más exagerado pues me pongo como la línea más abajo y la de arriba lo mismo la ensancho un poco que lo quiero solo como un poco pues para dar como no sé para arriba como para hacer que tengas más pestañas y tal pues a una línea súper fina que es la que llevo hoy abajo y arriba y la verdad que me está gustando un montón esta brocha esta brocha y la estoy usando muchísimo bueno otra cosita que estoy usando mucho es este bronceador bueno aquí pone bronzer es de la marca Beauty Uka yo lo compré cuando estuve en Londres está el pack lleno de estos de cartón imantado y trae un espejo de grande y bueno pone bronzer pero como veis tiene un montón de brillo un montón un montón un montón es que es más escarchado que brillo entonces yo esto de bronceador no lo utilizo porque a mí me gustan los bronceadores mates entonces este le tenía un poco guardado en el cajón este y este otro que compré que ya sabéis que ahí las cosas van de dos en dos pues me compré el bronzer y me compré este colorete que es este rosa también es como cocido también es como escarchado pero bueno este lo estoy usando menos el que más estoy usando como os digo es este bronzer pero no le uso de bronzer sino de colorete de colorete o incluso a veces como veis que tiene hay como distintos dos tonalidades esa que veis ahí clarita clarita pues esa la uso a veces para iluminar también pero bueno hoy también le llevo como veis queda precioso ilumina un montón no hace falta iluminador hoy me lo he echado porque es otro de mis favoritos y quería enseñaros cómo queda pero bueno con este colorete la verdad que no os hace falta luego iluminador me está encantando le tenía ahí en el cajón pues desde septiembre fijaros y de repente me he acordado de él a finales de diciembre y le estoy usando ahora o sea que hay que revisar de vez en cuando los cajones porque esto es una barbaridad y una locura a veces bueno otra cosa que me está gustando mucho es estoy usando mira lo que le falta ahí que bueno luego le pones boca abajo y se llena pero bueno es este a ver es de Benefit es el Olalif yo no le llamaría corrector yo le llamaría más bien iluminador a ver me encanta y le estoy usando como ya os digo durante todo el mes de enero es así ya os la he enseñado en alguna ocasión es perlado muy 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 sutil o sea esto ya siempre os digo que yo por ejemplo hoy llevo debajo el supra color el supra color de crayola en el 572 el salmón y vamos esto yo para o sea solo creo que no os serviría porque tenéis que echaros por eso os digo porque no es corrector es más iluminador es muy fresquito tiene como tiene no como no tiene pepino y te deja la zona muy muy pues eso la notas la zona como que te no que te está tratando porque tampoco es de tratamiento pero bueno sí que la notas la zona como más fresquita y más abierta y eso pero sí que es verdad que creo que esto no es imprescindible quiero decir que a ver esto no está mal trae 7 gramos no está mal porque hay por ejemplo el Touch Eclat y algunas cosas de estas que son de precio como este o más caro trae muchísima menos cantidad esto para 7 gramos no está nada mal tiene aplicador de gloss y bueno es facilito de aplicar no sé yo cómo abriré para luego cogerlo de las paredes del final pero bueno de momento no me preocupa que tengo bastante pero bueno para aprovechar no lo veo muy no lo veo muy fácil de aprovechar el producto pero bueno a lo que voy que no está mal porque vale creo que 24 con algo yo lo cogí con una oferta que tenía Mariano un 25% y lo compré con ella y entonces pues me salió 18 euros que bueno 18 euros bueno es un capricho y tal pero sí que os digo que es un producto muy muy prescindible que o sea yo lo estoy usando porque le compré le estoy dando mucho Tutte sí que me gusta muchísimo pero yo probablemente estas cosas no las hay más baratas que creo que hacen el mismo efecto pero bueno que ahora mismo es de mi favorito bueno otra cosa que estoy usando muchísimo son estos iluminadores de Kiko cualquiera de los dos aquí en el packaging parecen completamente diferentes este es blanco y este es como color melocotón pero luego sí es verdad que se parecen pero me encantan los dos este es aunque parezca plateado queda dorado es así me encanta es como una barrita que tú la vas subiendo y me les he comprado hace poco relativamente pero los estoy usando todos todos los días y este es también dorado pero más tirando a melocotón bueno los dos igual la barrita y parece crema pero luego se vuelve un poco se vuelve un poco polvo entonces no sé me gustan muchísimo son bastante evidentes pero me encantan y ahora llevo ahora mismo llevo este el blanco que es el 01 vamos el blanco no el que es de packaging blanco y bueno para que veáis ya os he enseñado este en alguna otra ocasión y la verdad que les estoy usando como ya os digo a diario otra cosa que bueno tenía abandonadísima en el cajón que es este iluminador de Catrice que diréis cuánto iluminador está sacando pero es que este no le uso de iluminador vale yo este iluminador de Catrice le compré un poco así a ciegas porque había oído bastantes críticas de él buenas es este de aquí y bueno parece rosado y tal no tiene mucho brillito pero yo tengo un problema que a mí este iluminador no se me nota nada 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 de nada o sea yo como iluminador alguna vez me le eché pero vamos que no no se me notaba nada entonces le tenía ahí en el cajón también guardadísimo y un día he hecho la prueba yo no suelo matificarme nunca la base ni la ni a veces a veces el corrector de ojeras pero pocas veces y la base casi que nunca y las pocas veces que me lo matizaba lo hacía con este polvo de elf que también os lo he enseñado alguna vez que me encanta me gusta muchísimo lo que pasa es que sí que es verdad que lo tengo que matificar con una brocha que deje muy 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 poquito producto porque si no a mí la piel tiende a quedarse como acartonada entonces hice la prueba un día y dije bueno voy a probar con este por no tenerla ahí en el cajón muerto de risa voy a probar con este para matificar la zona de la ojera y lo que hice fue coger esta brocha la que es como la yachillo falsa pues cogí esta brocha y me la pasé un poco por la zona de las ojeras y dije a ver si la he liado a ver si brillo ahora como una bombilla no sé qué total que ese día la probé así y me gustó y encima me hice fotos y eso y no se me notaba la zona esa blanquecina ni nada entonces lo que hice fue otro día fue coger el producto con esta brocha que coge bastante poco producto porque tiene los pelillos así muy separados bueno ya sabéis esto lo deja las cosas como bastante difuminadillas y eso que esta ya os digo es una imitación entonces lo que hice fue coger todo y dármelo por todo el rostro por la zona de las ojeras pero también por todo el rostro y resulta que me encanta me encanta o sea ahora me dura más el maquillaje porque me lo matifico un poco a ver no matificar porque en realidad esto tiene brillito pero bueno tiene tan poco tan poco que la verdad que es lo justo para que no te quede la cara empolvada para que tampoco te quede brillante y para que te dure un poco más el maquillaje entonces con este combo estoy alucinada o sea me está encantando este iluminador para esa función y bueno luego otra cosa que estoy usando también muchísimo que también lo llevo puesto es el labial este de Kiko que me compré creo que junto con la paleta esa tan bonita y con los iluminadores es este que es como de Lattes que es el 04 tiene nombre ahora mismo no me acuerdo como se llama Red no sé qué bueno es así es este rojo como anaranjado a mi me parece precioso dura bastante te deja los labios eso un poco como si fuera vinilo bueno muy bonito me encanta ya me lo habéis visto más veces y creo que le he sacado más veces ya y bueno luego otra cosita creo que es la octava sí es este tres en uno de Carrefour ya sabéis que yo soy fan del bifásico de Carrefour y también de una de un tónico que le he sacado mil veces que es el de Nectar a Natura para pieles secas con agua de rosas que me encanta y me chifla pero bueno se me acabó el bifásico de Carrefour y tenía el bifásico que me habían regalado dos botecitos de 25 mililitros de Sephora pero bueno me hacía la misma función que el de Carrefour y entonces como ya tenía ese bifásico ahí pues decidí comprar este un poco para probar que es el tres en uno de ya os digo de Carrefour clean desmaquilla tonifica y refresca para todo tipo de pieles bueno pues me encanta me encanta me quita o sea no estoy usando ahora el bifásico le tengo ahí apartado porque con esto me sale muy bien y me gusta muchísimo me gusta como me deja la piel me gusta limpia bastante lo que si yo luego me vuelvo a pasar aunque pone que también tonifica así que al final me echo el tónico de Nectar Anature porque parece que es como la prueba del algodón o sea yo me limpio con este y luego todavía me paso el tónico de Nectar Anature y todavía se nota algún restillo quiero decirte que lo quita muy bien muy bien pero si que yo a última hora me paso el otro tónico para darle ya el toque final pero bueno que me está encantando y ya veis como le tengo y este sí que le estoy usando solo este mes y fijaros como está bueno otra cosa que también creo que os he sacado en Instagram que es este quitasmalte de Primar que le compré porque costaba 1,50 pero le compré la verdad sin ninguna esperanza porque dije va a ser amalillo y tal trae 120 mililitros el pacallín es una monada este rosa con estos lunaritos es precioso y me está encantando no he vuelto a comprar el de el de Essence que era el fuerte el que me gustaba a mí que vale 1,99 ahora el otro ahora mismo el otro no sé si trae 120 o 150 pero bueno este por 1,50 está súper bien y lo único que he ido a comprar más y ya no hay entonces si vuelven a poner le repetiré con él y si no pues me pasaré otra vez al de Essence pero que me gusta bastante y quita o llevo que no llevo este esmalte de textura de Kiko de estos que son rugosos pues hasta este esmalte les quita bastante bien me está gustando un montón y luego por último la décima cosa es este que estaréis hartas de verle es este bálsamo de Liposan que es una marca de estas de toda la vida de olive butter vainilla y macadamia hay otro aroma que es de creo que es de frambuesa pero bueno a mí la vainilla y sobre todo la macadamia me encantan y bueno sí que está usado aunque veis ahí que parece que no le tengo en la mesilla de noche y sí que está muy usado lo que pasa es que cunde un montón a ver me encanta es el que estoy usando ya os digo por las noches yo sigo utilizando porque el carmes porque sí que creo que este es muy bueno y que hidrata un montón pero sí que creo que el carmes además de hidratar trata que este creo creo que no pero bueno que o sea este es súper barato trae 16 gramos que es una barbaridad y cuesta 2,70 fijaros que el carmes casi vale 4 euros este y trae 4,25 gramos o sea este trae más del triple de producto que el carmes entonces sí que sigo usando el carmes de día y eso porque no es tan untuoso como este y porque me trata esta zona que tengo yo aquí siempre malita pero la verdad que esto calidad-precio bueno creo que es el mejor bálsamo que puede haber ya os digo es que 16 gramos es una barbaridad 3 veces más que este no os digo más y vale 2,70 me parece que está súper bien ese bálsamo y bueno nada más ya os he dicho que llevo este de textura en las uñas de Kiko en concreto es el 300 el 638 perdonad y bueno en los labios el de Kiko este rojo y nada más que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao